El puerto seco de Azuqueca ha cumplido sus bodas de plata, 25 años desde que se gestó en 1996 y empezó a ser una realidad. Un pasado, un presente y un futuro de las comunicaciones y la logística que hicieron que el mar estuviera más cerca de la población azuense y del centro de la península. Ahora, pensando a futuro, su directora general nos hablaba de los proyectos que ya están en marcha. Todo lo que es la parte de digitalización, que estamos en ellos. El año que viene pensamos empezar con todo el tema de la OEA, que creo que es importante principalmente para nuestros clientes que son multinacionales. Y en la cuestión del crecimiento a nivel de espacio, pues tenemos desde hace tiempo, y muchos clientes lo saben, en nuestra mente tener un depo satélite de la terminal que nos permita almacenar contenedores vacíos. Es un proyecto que, como os digo, lo tenemos desde hace tiempo y que estamos seguros que podemos contar, como siempre hemos contado, con la colaboración del Ayuntamiento de Azuqueca. En este acto de celebración estuvieron aquellos que hicieron los primeros movimientos para que esta, ahora una gran infraestructura de las mercancías, fuera posible. Nos costó mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio y un poco de tiempo, más del que hubiéramos querido. Pero al fin lo conseguimos y esto fue una realidad y no fue lo más importante, es que sigue siendo una realidad importante en Castilla-La Mancha, en Guadalajara y sobre todo en Azuqueca. Un presente ligado a Azuqueca y que el actual alcalde, José Luis Blanco, espera que tenga otros 25 años de creación de empleo, de acompañamiento a la población, para conseguir que la tasa de empleo siga en descenso. Una tasa, por cierto, que en Azuqueca es de las más bajas de toda España. La importancia no es de la gente que trabaja aquí, sino es la actividad económica que ha generado en toda la zona. Se puede calcular en miles de personas. El último dato que tengo de la tasa de desempleo en mi ciudad, en nuestra ciudad, está ya a niveles por debajo de la... antes de la pandemia. Estamos en un 9,39% de desempleo, muy por debajo de la tasa provincial, de la tasa regional y de la tasa nacional. El puerto seco nació de la colaboración público-privada en unos terrenos municipales en régimen de concesión administrativa que ocupan una superficie de 60.000 metros cuadrados y que reciben cada día mercancías de todo tipo desde el puerto de Barcelona.